Estamos aquí en este cantón intentando promover y difundir la participación ciudadana, que en este momento toma fuerza porque nuestro nuevo prefecto, el economista Leonardo Orlando, tiene mucha fe en que esta articulación con la ciudadanía permitirá desarrollar un mejor trabajo, porque finalmente ustedes conocen que toda la obra que podamos hacer en la provincia va dirigida a la ciudadanía. Y él tiene mucho interés también en trabajar en la ruralidad, porque la razón de ser del gobierno provincial de Manaví es la ruralidad, el campesinado, el montuvio, la gente del Manaví profundo. Entonces vamos a llegar a todos los cantones con este mensaje, porque aquí ya se conformaron, siete unidades de participación, siete consejos barriales que están funcionando y nosotros queremos ya en el año 2020 volver a renovar esas directivas. Y si alguna parte de la población quiere incluirse, también con muchísimo gusto lo incluimos en el padrón y procedemos a hacer este proceso que es tan importante hacerlo porque finalmente articula a la función pública con la ciudadanía. ¿Con los resultados que han dado, sobre todo, de esa elección de los representantes? Indiscutiblemente. Hay varios cantones que se empoderaron de este proceso. Tenemos el gusto de decir que, por ejemplo, en los cantones como Bolívar, San Vicente, Bahía, Rocafuerte, inclusive ya se han conformado las asambleas ciudadanas locales y no son otra cosa que el siguiente paso después de la elección de los consejos barriales y les va bastante bien. Entonces nosotros sentimos que hemos hecho un buen trabajo, que estamos recogiendo esa cosecha y no queremos que el cantón Puerto López sea la excepción. Entonces para eso estamos aquí hablando con la señora primera dama, con la coordinadora de la dirección de participación ciudadana, con la concejal que nos está acompañando en este momento y nosotros prestos y predispuestos como dirección con el mensaje que envía nuestro prefecto con una nueva visión, con nuevas energías, con nuevos brigos, con nuevas fuerzas para sacar a Manaví adelante. ¿El nuevo proceso de elección sería en el 2020? Sería en el 2020 porque ya desde el 2017 se estableció que así fuera. Les cuento que estos procesos se renovan cada dos años, pero como el evento fue en el 2017, nos hubiera tocado el 2021 y el Consejo Nacional Electoral, que es garantía de la democracia, el que nos revisa y nos avala estos procesos, no podía en el año 2021 porque es el año en que se realizan las elecciones presidenciales y de asambleístas. Entonces se quedó que los electos en el 2017 estaban en funciones prorrogadas hasta el 2020, fecha en que realizaremos la renovación de directivas y en los cantones donde no participaron. Iniciamos en el 2017 con 16 cantones, hoy vamos por los 22 y por 55 parroquias que tiene ahora la provincia de Manaví y estamos dispuestos a hacerlo, vamos por buen camino e insisto, tenemos el apoyo incondicional de nuestro prefecto. Bueno, en estos momentos se está socializando ya la propuesta para llegar ya al año 2021. Estamos llegando a todos los cantones y parroquias con nuestro mensaje y hoy hemos tenido la fortuna de encontrarnos con la señora primera dama, nos ha dado toda la apertura, es posible que también nos reciba el señor prefecto, traemos buenas noticias, también les he dicho de que el señor prefecto quiere abrir el abanico respecto a los proveedores de insumos, de materiales de construcción, de constructores, volqueteros, transportistas, absolutamente todas las personas que pueden brindar un servicio para los trabajos que el gobierno provincial realiza en esta zona. No concentrar la visión central. Ese es el propósito, él tiene otra visión, tiene otra forma de actuar que me parece una maravilla, que él actúa de corazón para que darle derecho al trabajo a los profesionales, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, que los hay muchos y muy buenos en toda la provincia, y no concentrar solamente en Porto Viejo y Manta el trabajo que básicamente es lo que un poco se venía haciendo. ¿Se va a realizar una convocatoria pública? Se va a generar una convocatoria donde el mismo señor prefecto va a hablar con la ciudadanía, con los proveedores de servicios de toda la provincia, que nosotros estamos convocando a que participen en esa mega reunión, donde el señor prefecto también permitirá escucharlos a ellos, cuáles son sus necesidades y por qué antes no pudieron participar, porque la provincia es para todos y los recursos de la provincia deben ser equitativamente repartidos.